El suelo Me van golpeando contra la pared Y me despiertan cuando no lo espero Hace rato que hablo de más Como olvidándome de lo que siento Como pateando la pelota siempre un poco más Para adelante, para estar lejos Reaccionando a la caída Lo demás es distracción Reaccionando a la caída Lo demás es distracción Mezclo las cosas y hay tranquilidad Soy un iluso cuando quiero y puedo No me preocupas si la calma está en mí o veces Es un mundo paralelo Es un mundo paralelo Es un mundo paralelo Reaccionando a la caída Lo demás es distracción Reaccionando a la caída Lo demás es distracción Lo demás es distracción Lo demás es distracción Oh, 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 yeah, 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 yeah Reaccionando a la caída Lo demás es distracción Reaccionando a la caída Lo demás es distracción Desde Canelones, Guacho, en Buendía, Uruguay ¿Cómo va la barra? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación Bien de bien, ya unos cuantos años, ¿verdad? ¿Siete años en el trillo? Sí, siete años, exactamente ¿Qué son, todos conocidos del liceo? En realidad yo soy el más viejo, el que tengo 30 Después más o menos, sí, ellos se conocen De facultad, de liceo Y de la ciudad Bien ahí, bien ahí, si el producto así 100% canario, o casi sacando al bajista Casi sacando a Marcelo Bueno, muy bien, ¿y qué andan presentando muchachos? Este sábado tenemos una fecha Interesante, pero se viene el año cargadito Sí, ya mañana tenemos Uno de los shows junto a los amigos de Crudo En Solitario Juan, a partir de las 23 horas Y luego tenemos el 18 de mayo En Inmigrantes Fecha significativa Así que, está Podrías hacer una doble, una doble Un más temprano en Canelones Unas piedras Y después se van para Inmigrantes Bueno, lo que estamos viendo, contanos qué es Bueno, eso fue uno de los materiales Que sacamos a fines del año pasado Este, es parte de una trilogía Que estuvimos trabajando y grabando En Buenos Aires Con muchos músicos de renombre Con gente con mucha experiencia Y este... ¿Con quién? ¿Con quién? Cuente, cuente Bueno, fuimos a grabar los bajos y guitarras Con Dizzy Espeche Gitarrista de muchos años de Fito Paez Este, estuvimos en... Grabando las baterías con... Con Rodino En el estudio de... Roberto Rodino Roberto Rodino Un grande Sí, muy profesional Este, los estudios de Insen De Javier Longhi Que es nuestro sonidista Y este... Y el Tato Cabrera también En la parte de producción de voces y eso Una banda inquieta Joven pero con una búsqueda Y en cuanto a disco ¿Dónde podemos escuchar a Guacho Por fuera de los toques? Bueno, en todas las plataformas digitales Ya sea Spotify YouTube Facebook Muse También estamos ahí Este... Y bueno, hay material Esparcido por todo eso Notable Estamos viendo calendario Entonces Ese es calendario, sí Que logramos terminar Con un videoclip Perfecto Y quedamos muy contentos Vamos arriba Bueno, vamos a recordar entonces Que este sábado 14 de abril En Solitario Juan Se presenta a Guacho Junto a Crudo Y el 18 de mayo En Inmigrantes Allá en Polié Y Guaná Bueno, era lógico Que se embarcaran en Bolívar Uruguay Varios fueron alumnos De mi hermano En música Un saludo Un saludo Salió, salió Te salieron bien Los botijas Hermano Este... Así que bueno Era lógico Tenían que venir acá A Buendía Uruguay A presentar sus canciones ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a hacer calendario Justamente que estaba pasando El videoclip Versión acústica Notable Calendario Guacho en vivo En Buendía Uruguay Las marcas en la casa Me hablan Dicen que nunca ando por acá Que ya pasó la primera agonía Que de ahora en más Todo es fugaz Cada respiro es un trozo de nada La retirada casi eternidad La vuelta siempre revolucionada Aterrando lo que dejé acá Nuestras memorias incomunicadas Esta distancia que ahora nos separa Esta costumbre de morirnos lejos Desconociéndonos Solo con vernos El fin de sueño Fue Como caer de la cama Abrazado a nada Quedamos años luz El fin de sueño Fue Como caer de la cama Abrazado a nada Quedamos años luz Las marcas en el alma me hablan Lejos de irse Todavía sangran La costumbre de morirnos Traen recuerdos que a veces olvidan Yo siempre vuelvo cuando estoy perdido Nuestras memorias incomunicadas Nuestras memorias incomunicadas Esta distancia que ahora nos separa Esta costumbre de morirnos lejos Desconociéndonos solo con vernos El fin de sueño El fin de sueño El fin de sueño fue Como caer de la cama Abrazado a nada Abrazado a nada Que damos años luz Luz Que damos años luz El fin de sueño fue como caer de la cama Abrazado a nada, quedamos años luz El fin de sueño fue como caer de la cama Abrazado a nada, quedamos años luz Friabo!